Vamos a empezar en Inglaterra a ver a Jeff Hendrick jugando para el Barnley contra el Barnmouth. Ganó 3-2. Barnley ahí de derecha la tira por arriba del arquero y la pone en el ángulo. 3-2 ganó su equipo. Pica bien habilitado, sí. Control y derechazo en el ángulo. Hacelo por mí. Sí. Ataque. Miren esta, uno de los preferidos nuestros. Fofaná, hombre de jugada de Guadalajara en Udinese, que va a hacer este gol. El Morocho se acomoda al otro palo, cerca del ángulo. La pelota creo que pega en el traveseño y todo. Golazo en Bérgamo, golazo contra Atalanta para Udinese. Se cojo Fofaná en el fútbol italiano. Linda definición. Gracias por lo que nos escriben y mucho en nuestra cuenta de Twitter que es arroba, planeta, gol. Ok. En un rato curiosidades ya se vienen los mejores goles de Chirola Romero, entre otras cosas. Rafael Van der Barth está jugando en Dinamarca, en el Miquelán. Y va a convertir así, tirando bien y poniéndole en el primer ángulo. La hinchada re loca de un Rafa Van der Barth, que jugó en el Hamburgo, jugó en el Betis, si no recuerdo mal, en el último tiempo. Y ahora está jugando en Dinamarca para perder contra el Bromby, pero este es el gol. Qué bien gira. De un jugador talentoso, pero con muchos problemas de lesiones. Dio Mandé, el hombre que juega para el City, frente al Crystal Palace en el fútbol inglés, va a hacer esto. Buena jugada, buena la definición de Adama, Dio Mandé. En este partido que termina, 3-2, ahí va, mirá. Pasa, gira entre dos, definición de derecha, buen gol. Me parece que va a dar para un especial más, en una segunda parte, el especial de patadas activos que generalmente pegan. Porque están mandando un montón de otros ejemplos. Sí, es verdad. Bueno, a ver a Stefano Okaka, en Watford, contra Everton. Y ahí está, el taco de Okaka, que si no recuerdo mal, debutó con 16 años en la Roma. Ahí está, el taco, para convertir uno de los tres de Watford frente a Everton. Un beso para la suegra. Entonces vamos a ver a Patricio Rodríguez, señores. Volvió a ganar el Platense. Cuatro triunfos en fila para el calamar de Vicente López. Ganó 1-0 frente a Vicente López. ¡Oh, el gol que hace Rodríguez! ¡Golá! Este no es Patito, este es Patricio Rodríguez, que hace un verdadero golazo para el calamar. En la primera vez, insisto, cuatro triunfos al hilo. Se acomodó el marrón. Buen gol entonces para Patricio Rodríguez. Para Platense, ganando la bici San Carlos. Ahí va. ¿Pasa entre varios? Buena definición, eh. Volvemos al fútbol inglés también. Muchos goles hubo en Hull City contra el Crystal Palace. 3-3 terminaron. Y Wilfred Zaha convierte uno de los seis goles del partido. Y el mejor de nuestra producción. Bien gritado, eh. Bien gritado. Ya, sigue gritando. Me gusta el jugador que grita los goles así. Sí, sí. Con pasión. A mí me gustaba Pipo Inzaghi. Sí, a mí me gustaba todos los goles siempre. ¿Que gritan los goles o que no gritan nada? Hay quienes uno que no gritan nada. Cantona, Cantona. Cantona sí, pero... Platini también tiene goles que se da vuelta y yo grita. Balotelli también, pero hay alguien más que no grita los goles. Yo voy a perder. Balotelli. Sí, sí, sí. Mario Balotelli también. Kalinich. Va a hacer esto, mirá. Otro gol de Taco. Bien, Kalinich. De parte, el Taco del pega en el palo. Termina siendo definición para el hombre de la Fiorentina. De Taco frente a Sassuolo. Victoria en Florencia, en la hermosa ciudad de Florencia. El gol de Nicola Kalinich. Para el equipo, por ejemplo, donde juega Gonzalo Rodríguez, Mauro Sarte y... Creo que Rocaldi también sigue en la Argentina. Esto, no, Rocaldi está jugando en el Celta. Sí, tenés razón. Este es el torneo de reserva, en gol del volante Rodrigo Burgos, ¿sí? El jugador de Talleres. Qué golazo. Y Boutique. Este, Rodrigo Burgos, que era titular. Sí, esto es la Boutique, Fer. Sí, esto es el torneo de reserva. Mirá donde... El paraguayo. Claro. Uh, la clavón, el ángulo. Bueno, el golazo delío Messi, el otro día, enganchando por uno, por dos. Zamaga espera, hace un movimiento con su pierna zurda. Tres hombres delante de él, el arquero tampoco puede. Y otra vez, hizo dos de los tres en el reino de Navarra, en Pamplona, frente a Sassuna. Ligo Messi, que hace otra vez un gol de play, ¿no? Pero en definición... Ahí el último, Mague. Sí. Y ahí encontró el hueco, ¿no? A ver, Sudani para el Dinamo, el Zagreb, contra el Lokomotiv. Como es el gol, de tijera de zurda. Está volando. Es bien que infla la red. Infla. Es el disparo de pierna izquierda de tijera. Arranca con Caño de Sosa. Sigue con centro y tijera. 3-1, ganó el Dinamo con gol de Sudani. En el fútbol de Croacia. Bueno, Guy Azulín es un volante israelí de 25 años que salió de la cantera del Barcelona. Azulín tiene nombre de esta gente. Sí, señor, claro, ¿no? Pero va a hacer este gol, jugando para Sabadell, frente al Prat. En la tercera versión del fútbol español. Mirá, corría a toda velocidad. ¿Cuánto corrió? 50 metros, 60 metros. Lo cierto que hizo... Y bueno, un lindo gol de Azulín. Hombre que surgió, por ejemplo, en la cantera del Barça y lo dirigió Guardiola. Ahora está en Sabadell, vamos a bancarlo. Se fue el Barcelona hasta acá. Mirá, mirá cómo mira, volaba para otro, pasa, limpia gente y encima después le pega bien, fue. Lindo gol de Guy Azulín para Sabadell en la tercera división del fútbol español. Buen paquete de goles. Buen paquete de goles.